Vamos nosotros a hacer contacto con nuestro compañero Arismendi, la antigua, que se encuentra desde La Guarana, con una situación que tiene, pues, el cuerpo de bomberos de esta comunidad. Vamos a ver, adelante Arismendi, buenos días. Buenos días. Estudia a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en el municipio de Las Guaranas, en el cuartel de bomberos de esta localidad. Vamos a conversar con uno de los miembros del cuerpo de bomberos de este cuartel. Buen día, caballero. Estamos en vivo para Telenor, Canal 10. ¿Cuál es su nombre? Willy Vargas Suárez, sargento mayor del cuerpo de bomberos de Las Guaranas. Willy, ¿puede detallarnos cuál es la situación actual de este cuerpo de bomberos? Muy claro, ahora mismo no le detallo. La situación que tenemos es que, como pueden ver, nuestro camión es interna, no prende, hace varios meses que no prende. Tenemos que empujarlo para poder salir al evento. El camión está en muy malas condiciones, es por eso que no podemos llegar a dichos eventos. Entonces, ¿qué le exigimos a las autoridades? Lo que le exigimos a las autoridades, que ahora mismo estamos huérfanos de autoridades, como quien dice, que nos ayuden. Nosotros queremos traer un camión que tenemos en Filadelfia. Ese camión tiene un costo de medio millón de pesos. Nosotros mismos ahora no lo tenemos para traerlo aquí. Es por tanto que hemos estado pidiéndole a la comunidad de que nos ayuden. Pero si hay otras personas que quieren aportar, estamos en la disposición de aceptarlo. ¿El respaldo del ayuntamiento, el cuerpo de bomberos, cuál ha sido? No, no ha sido ningún respaldo. No tenemos ayuntamiento que se dola del cuerpo de bomberos. Porque ellos quizás creen que esto es político. Y aquí no tenemos distinción política. Para yo saberle la vida a usted, no tengo que preguntarle de qué partido político es. Willy, también llama poderosamente la atención el estado de la ambulancia. Bueno, el estado de la ambulancia, esa ambulancia tiene que no salir a las calles desde que comenzó la pandemia. Ya ustedes saben que esto es desde las elecciones, que está así. No ha salido a las calles más nunca. ¿Por qué? Porque se le entregó al ayuntamiento. El ayuntamiento puso personas que no saben darle el uso necesario como es que hay que darle. Y la trajeron fundida. Le quitaron la culata. Y no ha vuelto más nunca la culata a ponerse a la ambulancia. Por tanto, le exigimos al ayuntamiento que si ellos no pueden arreglarla, que nos la faciliten al cuerpo de bomberos. Para nosotros, seguir gestionando ayuda para ver si la podemos arreglar y la ayuda a la comunidad. Bien, escucharon ustedes las palabras de uno de los miembros del cuerpo de bomberos de este cuartel del municipio de Las Guaranas. Señores, la situación de esta edificación es completamente preocupante. Pueden observar en las imágenes el gran deterioro que presenta este cuartel del cuerpo de bomberos de este municipio de Las Guaranas. Allá pueden observar cómo le falta parte del techo de esta edificación. Y repetimos, de acuerdo a lo expresado por el cuerpo de bomberos, se necesita en la comunidad de Las Guaranas este camión cisterna, el cual está varado en un muelle de Filadelfia, y se necesita que regrese a la República Dominicana. El costo de esto conllevaría unos 500 mil pesos. Ya nosotros estaremos tratando, ¿verdad?, de localizar al alcalde municipal de esta localidad para ver qué tanto, en cuál disposición está, para ver si puede pagar esta cantidad de dinero por este camión cisterna que es tan necesario en esta comunidad de Las Guaranas. No han manifestado varias personas que el incendio, los incendios han reducido a cenizas algunas viviendas. Y esto es debido, señores, miren precisamente cómo se encuentra la situación de este camión cisterna del cuerpo de bomberos de acá del municipio de Las Guaranas. Este es el camión que en su gran mayoría de veces no prende. Y de acuerdo a lo expresado por la persona que vive en este entorno, este camión para ser encendido debe de ser empujado con uno de esos tractores que se utilizan. También miren las condiciones de la ambulancia de este municipio que fue donada a la alcaldía municipal. La misma ya lleva aquí varios meses desde el inicio de la pandemia, y esta se encuentra en total abandono. Y ahí está, reiteramos el llamado, se necesita 500 mil pesos en el municipio de Las Guaranas para poder darles demanda y traer al territorio nacional este camión cisterna del cuerpo de bomberos. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.